Che, dos fuentes me dijeron que Macri compró el 51% de la nación más ¿De la nación más? ¿Del canal? Del canal Que se está renovando Sí, claro Con el chuguras Viendo el casting que hicieron, te digo No, no, no vi el papel, reconozco ¿Quiénes son los que van? Frankenstein, La Momia, La Momia Van todos ahí, ¿no? Hasta Leuco ¿Leuco Grande o Leuco Cité? Leuco Grande Leuco Grande En realidad ahí lo que sucede Con el chaleco de fuerza y todo Lo que sucede es que el que va a hacerse cargo de la pronación es Juan Cruz Ávila Ah, mira Que venía hasta ahora como director de A24 y que es amigo personal de Mauricio Macri Ah, bueno Así es Se dice testaferro ¿Qué? No No, 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 es director, director, eh Se escribe amigo personal, se pronuncia testaferro No, 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 no va a ser el dueño Va a ser el director El director, el director Es un chiste Pero, pará, van Leuco Edu Leuco A mí me da la impresión de que TN Eh, está bajando con eso, está dando una muestra de bajar un poquitito su nivel de agresividad Por ahí la pripe del astelco le duele más que la ley de medios O sea La grupo Clarice Y después de ahí la incógnita es que va a pasar con América Que va a tener que renovar buena parte de su pantalla En un momento en el cual los dueños del canal están negociando para hacerse cargo de una importante empresa energética Sí, sí Ayer veía que va la segunda línea de contención a América O sea, va TN, va O'Donnell y 7K, que son los que atajan a los que se le caen a Lanatta, Leuco, Feynman y todos esos ¿TN con O'Donnell y 7K y América 24? Ayer leí eso en Revit, bueno, en una nota No, lo leí en el diario este nuevo, en el diario Bar Yo me enteré de otro ofrecimiento pero que no lo puedo contar Ah, no, contá, Lora No, pero en estos días te lo cuento Mándamelo por mesa Es más potente que estén en el móvil, que se yo, pero bueno Opa Se ya Pero Qué malo que sos No, porque Tenemann, viste, vieron la nota de Infobae, de Tenemann, del fin de semana O sea, está muy, viste, habla de el aplauso o no aplauso de Bion, de qué sé yo, de cosas muy menores, viste Bueno, ahí está siempre el lado del más débil Claro ¿Débil con velar o con vel corta? Lo veo muy, qué sé yo, un jugador muy menor hoy Con todo respeto, Karine Yo insisto, muchas veces agrandamos nosotros personajes del otro lado que no tienen ninguna relevancia Ni intelectual ni periodística Tenemos, me parece uno, Laura Di Marco, me parece otro Hace algo que, bueno, que vea que los vientos, viste, de la unidad y el fin de la pandemia, qué sé yo Y Corea del centro, ¿qué tal? Y Corea del centro, piense pasarse un anito siendo Corea del centro izquierda Corea Porque Mario Donnell se había venido a C5N en 2015 cuando parecía que ganaba Scioli Y el día que la primera vuelta terminó con una diferencia de cuatro puntos, con lo cual todos nos dimos cuenta del presidente de hacer Macri Y ella renunció ¿Se fueron a Nación Más? Eso es timing Mirá vos Yo en ningún disimulo renuncié Igual me di a 0-3, que así ni nos damos cuenta que renunció, viste Si hacía huelga no nos enterábamos Pero, quiero decir que por ahí ahora se pone un poco más amable, qué sé yo, no sé Son gente rara Yo lo escuché a 7Ks el día que derrocaron a Evo Morales Es decir, ¿se puede criticar a la persona que está con la cabeza en la guillotina o no? ¿Así arrancó? Claro, bueno, lo vamos a analizar, qué sé yo Claro, no, porque que le vayan a cortar la cabeza no significa que no lo podamos criticar Mirá vos Claro Mirá vos, golpe de estado Si parás y parás la cabeza caída en el piso y hablás Criticalo todo lo que quieras, ya no se va a enterar Claro, ya no se va a enterar La frase fue esa, es ¿Se puede criticar a la persona que tiene la cabeza en la guillotina o no? Claro ¿Viste esa cosa? Nosotros podemos criticar todo Porque somos asépticos, independientes, sin coloros, sin oloros Y al final siempre terminás tirando para el otro lado Claro, claro Qué lindo Bueno, se va a poner linda la tele Y después mañana vamos a comentar, porque así no se hace tan largo El libro de Dugan, que lo leí Este... La persecución Sí, cuenta cosas de un galo y habla bastante de nosotros del tema de economía política Que la verdad que hizo una investigación bárbara del tipo Y este... Y bueno, cuenta cómo fue, cómo le piden a... Cómo Macri le pide a De Sousa que me eche, cómo sucede todo eso Este... Este... Dice que De Sousa decía, no lo podemos controlar, no lo podemos controlar No sé por qué dicen eso de vos, Roberto No sé Cuenta una vez que yo estaba al aire, juteándolo, y lo llaman a De Sousa Entonces cuando vamos a la tanda... Lo cuenta a Dugan, ¿no? De Sousa me dice, che, robaste Me están llamando, mirá Y entonces... Bueno, bueno, voy al aire y digo, acá el dueño me dijo que lo estaba apretando Y luego me va a ver como loco Y Dugan lo cuenta todo, divino, la verdad es un laburo que... Ni yo me acordaba cuando veo esas cosas Y cómo investigó esto, cómo se enteró, no sé con quién habló, viste Este... Tira una data bárbara, Dugan Es muy impresionante el libro de la verdad Donde son dos, leanlo, que vale la pena Porque ahí estaba el corazón del apriete a los periodistas muy descarnado Porque eran programas que no habían siete puntos Se volvían locos Claro, claro Y después terminaron presos, ¿no? Después terminaron presos Presos, perseguidos El tipo que encabezó esa persecución fue Ricardo Gil La Vedra Que ahora se pasea haciéndose el tipo a favor de los derechos Pero no estaba a favor del derecho a las personas a tener un juicio justo No, 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 no Bueno, lo que le hicieron, yo creo que estuvo bien Cristóbal López cuando dijo Este... Estuvimos secuestrados Estuvimos secuestrados Estuvimos secuestrados Tal cual Estuvimos secuestrados Ellos, Gerardo Ferreira, lo mismo, de Electroingeniería Eh... O sea, secuestraron dueños de medios Así es Secuestraron dueños de medios Eso pasó Y esos tipos Siguen siendo blanqueados por los medios Se pasean por los medios Nosotros también Opinan sobre la actualidad ¿No? La Nación dice Aguada ya armó la mesa de Navidad Se compró un vestidito azul Esta tarde salió a jugar con la nena al jardín La sección Aguada de la Nación es espectacular Nunca he visto Con eso se informa la burguesía nacional Quiero, ya que no tuve la oportunidad De dar la bienvenida Y festejar el hecho de que Milagro Sala empezó su programa En el Vestape Sí Estaba a 18 horas Y bueno Me parece importantísimo Que haya una representación De los presos De la política macrista En el Vestape Y bueno Se suma Amado Vudú Y está Milagro Sala Y me parece muy auspicioso Que tengan voz Y que tengan un lugar Donde expresar Este Su Su terrible problemática ¿No? Que es un tema Del que estamos hablando todo el tiempo Lofer y qué sé yo Así que nada Quería dar la bienvenida Estaba contenta ella Hablamos ¿Cuándo fue que hablamos con ella? ¿El jueves o viernes? Sí Estaba contenta Sí Estaba contenta Estaba contenta Ahí todavía no tenía el nombre Confirma Claro, no tenía el nombre Muy buen nombre Resistiré Y bueno Hace cinco años Que viene resistiendo Tal cual Sí Este Fuerte caída De las bolsas europeas Por la nueva cepa Del COVID ¿Eh? Sí Hay mucha preocupación De evaluación Hay un ruido Bárbaro En Europa Y bien Yo recién estaba leyendo Un informe De Cambridge Que dice que Están prácticamente seguros Que la vacuna Cubre A esta cepa También Pero que les preocupa Mucho Porque viste que esto va mutando Y de una mutación Pasa a otra Y en algún momento Puede pasar a una Que ya no sea cubierta Por esta vacuna Que si bien Esas cosas pasan Con todos los virus Bueno Si se pasa con la gripe Donde vos ya estás vacunando Un año Te cambia el otro Vos estás organizado Y te agarra en medio Semejante caos Semejante desastre Como hay en el mundo hoy Ustedes saben que ayer Hubo 400.000 Infectados en Estados Unidos 400.000 Imagínense Cuando nosotros llegamos A 15.000 Estábamos desesperados Este Así que bueno Eso nuevamente Está impactando En la economía Por ahora En las finanzas Esto Esto que ocurrió Ayer Y digo Se critica mucho A la Argentina Porque van a llegar 300.000 Vacunas ahora Y la verdad es que Viste Canadá Que compró 400.000 De 12 Y hasta el fin de año Van a llegar 25.000 A Chile Llegaron 20.000 Digo Es lo que está ocurriendo Ayer me confirmaron Que Que El 15 de enero Llegan entre 3.500.000 Y 5.000 Millones de vacunas A la Argentina Si Que ahí es donde empieza La vacunación fuerte Y que En que en febrero Llega La segunda dosis De esa Y otros 5 millones De la primera dosis De la segunda tanda ¿Se entiende Lo que explicó? Si Además Roberto No va a ser Que el mismo día A la misma hora Van a estar llegando Los 5 millones de vacunas Para el 15 de enero Van a haber terminado De llegar los primeros 5 millones Así es Pero van a estar Llegando de manera Te diría casi Permanente A partir del vuelo Que sale Esta próxima madrugada A las 3 y media De la mañana De Feiza Y que va a Moscú A buscar la primera tanda Creo que A partir de entonces Todas las semanas Vamos a ver por lo menos Un vuelo De aerolíneas De Argentina Yendo y viniendo A buscar la vacuna Las siguientes dosis De la vacuna Esta primera tanda Son vacunas rusas Fabricadas en Rusia Las siguientes tanda Tengo entendido Que van a ser fabricadas En la India Y en Corea del Sur En otras fábricas En donde están discutiendo Una cláusula Que quedó ahí dando vuelta Que tiene que ver Que el Estado argentino Le está diciendo Bueno, está bien Mira, nosotros te sacamos Una ley que dice Que alguna vez Hay un efecto secundario Por la emergencia Vos no tenés una multa Pero si es por una Negligencia De ustedes Entonces sí Tiene que ver La emergencia Y en ese punto Es donde está la discusión Pero se está conversando No está cerrado Lo de Pfizer De todas maneras No, el punto también Es que A ver Teniendo en cuenta Las características De Pfizer Que es una vacuna Sensiblemente más cara Y cuya logística Es más complicada También en el gobierno Evaluaron Hasta qué punto Valía la pena Hacer ese esfuerzo Extra Si la vacuna Va a llegar En febrero O en marzo ¿Sí? Porque en ese entonces Argentina ya va a tener Otras vacunas Disponibles Un poco La gracia de Pfizer Era tenerla pronto Tenerla En esta primera etapa Para poder Tener una primera etapa Más agresiva De vacunación Y Pfizer Además de esa cláusula Que vos comentabas Tiene el problema De que Al día de hoy Todavía no puede confirmar Cuando podría poner Esas vacunas En territorio argentino Y por eso El gobierno No quiere firmar Un cheque en blanco En ese sentido Sí Un poco Lo que me decían El fin de semana Es que La tesis es Hacer lo que hicieron Los canadienses Lo hicieron todos Comprar todas las que se fuera Por las dudas Sí Porque no es que los canadienses Compraron de más Para guardarlas Compraron de más Porque piensan Que a algunos Le van a fallar Sí Eso es cierto También Este fin de semana Leí un par de artículos En ese sentido Que planteaban Teniendo en cuenta Que estamos Ante un virus Que estaba Mutando Como vimos Esta semana En Europa ¿Cuál es el sentido Estratégicamente De acaparar Vacunas En ciertos países Mientras el virus Sigue libre En los países más pobres Donde puede tener Mutaciones Que lo hagan Resistentes A las vacunas Que ya se dieron En los países desarrollados ¿Se entiende? Hasta que no estén Vacunados En los países más pobres Nadie va a estar a salvo Porque puede aparecer En Sudáfrica Donde también Porque no hay dinero Para comprar las vacunas Es una advertencia De la ONU Es como en marzo El tipo que acaparaba Al conejel Si el de al lado No se pone al conejel Es lo mismo Exactamente Así que ahí va a haber Todo un tema Geopolítico Con la distribución De las vacunas En el sentido Este De los países Que están comprando De más Como vos decías Es una manera de asegurarse Pero también Pueden terminar siendo Un problema En el mediano plazo La Argentina En principio Como decías Tiene estos Tres y seis millones Y medio Asegurados Porque con Rusia El acuerdo ya está Con AstraZeneca ya está En todo caso Digamos Dependerá de la logística Cuando podrán estar Lo antes posible Una buena noticia Es que Inglaterra Va a dar aprobación De emergencia A la vacuna Dux for AstraZeneca Antes del fin de año Eso ya está Prácticamente Confirmado Otra buena noticia Que es de hace minutos Que es que La gente De Encargada Del desarrollo De la vacuna Sputnik Salió a decir Que No se detecta En la nueva Mutación europea Ningún elemento Que haga pensar Que la Sputnik No vaya a ser Efectiva Ante Esta Novedad Y también Y también Hoy a la mañana Hace menos De dos horas Se firmó Finalmente El acuerdo Entre Sputnik Y AstraZeneca Es decir Entre el laboratorio Ruso Y el laboratorio Británico Para desarrollar Para empezar A hacer una prueba Clínica De una vacunación En conjunto Es decir Una dosis De la AstraZeneca Primero Y una dosis rusa Después Y que eso Permitiría Una mejor Inmunidad Y de mayor Alcance Así que Bueno Esperando Que finalmente Las vacunas Lleguen a la Argentina Pero Iniciando ya Una etapa Que además Va a ser histórica En cuanto a que No sé si hay Antecedentes De un esfuerzo Mancomunado Global En todos los países Del mundo Como va a haber Este año Dos mil veintiuno Para Para vacunar A tantos miles De millones de personas Si Si Otra cosa Que está ahí En estudio Es lo Lo que dijo Cristina De los roes De la carne Hay una Yo recomiendo Una excelente nota Que escribió Roberto Felletti En el Estapi Por ahí Yo no sé Si todos lo saben Que tenemos El orgullo De tenerlo A Roberto Felletti Escribiendo Todos los domingos En el Estapi Y escribió Una nota Explicando Como Bueno Hay una Hay una relación Directa Entre el aumento Del precio De la carne El aumento De las exportaciones Y la caída Del consumo Es decir Si vos te pones A competir Mano a mano Con un consumidor Este De mayor poder Adquisitivo En el mundo Ponele en este caso La elite china Y bueno Ellos pueden Pagar más Que nosotros Con un kilo De bifes Entonces ahí Hay que encontrar Una forma De que Quede una cantidad Acá En Argentina Y que el resto Seporte Y que se gane Que ganen Toda la plata Que puedan Que se yo Este Se está trabajando En eso Porque el gobierno Ve claramente Que ahí Tienen Tema Pero vos Fíjate Que si vos Ves lo otro Que se yo Lo que acaba De salir Por ejemplo A mi el plan Universal Para las telcos Para el cable Para los celulares Internet Me pareció Maravilloso Es lo que yo Venía pidiendo acá Yo dije Está bien No pueden pagar Mayor de sueldo No pueden pagar Mayor de jubilaciones Bájenle los costos A la gente Claro Jubilado Al menos En todo lo que consumen ¿Verdad? Si, si, si Y eso Bueno Eso era más o menos El estado De bienestar europeo O sea Vos hacías Que la gente Que la gente Las cosas Le salieran más barato Después los europeos Con el tiempo Consiguieron tener Salarios altos Entonces Esto de que Un jubilado Un beneficiario De asignación universal Por hijo Un trabajador Que gana poco Tenga Una tarifa básica Desde 150 pesos Por ejemplo Y A ver En un mundo Que hoy Se está Volviendo cada vez más Con la riqueza El ingreso concentrado Estas son cosas Que Que hay que valorarlas ¿No? Como cuando Se dieron los medicamentos Gratis Son como nuevos derechos El derecho a la conectividad Este El gobierno Es tímido En las En las presentaciones Si no lo anunció No contó esto Esto es un nuevo derecho De hecho Hizo un acto El mismo día Que Que tenía esto Y no lo contó en el acto Así es El acto del Del viernes Que era un Un gran tema Para plantear ahí Y veamos Además Que del otro lado Estaba Clarín Es decir Esto Es ganancia Que le está sacando A Clarín Sí La verdad El gran jugador Es Clarín Telecom va a desaparecer Roberto Y Y sí Lo que no van a poder hacer Distribuir esos dividendos Que vos mostrás siempre Ahora Con esto Te van a bajar mucho Los dividendos Porque estamos hablando De 10 millones de consumidores Que van a pagar más barato Claro Entonces a mí me parece Que ahí hay dos cosas Por un lado Un gobierno Que demuestra Que Si bien con otros modales ¿Viste? Los está limando Los está limando En donde más les duele Que es en la guita Y por otro lado En consecuencia de eso Aparecen nuevos derechos Que no es lo que hoy ocurre En el mundo La verdad En Europa Se está desarmando El estado de bienestar En Europa No hay medicamentos gratis Para los jubilados No hay internet gratis Ni tan barato Como se ofrece Ni celulares Ni cables Allá se desarmó El estado de bienestar Entonces En el marco De los ferias En el marco Del neoliberalismo Que hay Me parece que El gobierno Que le cuesta Obviamente ofrecer algo Por la escasez En la que se mueve Por la ecuación De poder Y qué sé yo Debería darle Más relevancia Cuando tiene la posibilidad De ofrecer eso Porque la verdad Es que la gente Está enojada Por muchas cosas No sé si la palabra Es enojada No sé yo La está pasando mal ¿No? A mí me parece que Cualquiera que va a un supermercado Vuelve deprimido Tiene que tomar un ribotril Cuando volviste a tu casa ¿No? Sí Te querés morir Sí Cuando llega Rosemón De la tarjeta Donde tarjeteaste Todas las compras Del supermercado Necesitas media caja Sí Entonces cuando vos conseguiste Meter un gol Creo yo ¿No? El gobierno Porque al fin y al cabo Yo no estoy hablando De comunicación Estoy hablando de ser política ¿Por qué puedo hacer política? Sí Sí, sí, sí ¿No? Sí El tema es también Contar eso después Porque lo que vos Estás planteando De que al jubilado Al que cobra una asignación Etcétera Le cueste menos todo Lo que hace en realidad Es subirle el salario real O sea, no le sube el nominal Le sube el real El desafío Es comunicar eso Porque lo que Todo el mundo está acostumbrado Es yo cobraba 10 lucas Ahora cobro 15 Me aumentaron un 50% El sueldo Ahora si cobrabas Si pasaste de 10 a 15 Pero la leche pasó De 50 a 150 En realidad no te aumentó nada El sueldo Ahora si la leche No aumentó tanto Y a vos O al contrario O te subsidian la leche De acuerdo a quien seas Si te aumenta el salario real O sea Comunicar eso Va a ser clave El año que viene Así es Porque funciona Para los medicamentos Ahora va a funcionar Para las telecomunicaciones Entonces se llama Salario indirecto Exacto Claro Y hay que Y hay que Hay que comunicarlo En las tarifas también De todas formas Perdón Roberto En las tarifas Que eso Yo te digo No está totalmente cerrado Pero lo que yo estoy viendo Que están haciendo Le llaman tarifas inteligentes Y qué sé yo Que todos vamos a tener Una tarifa Que tenga que ver Con nuestros ingresos Incluso podría ser Las pymes Y a mí me parece Que es como un esquema ideal Hay que hacerlo bien Tienen mucha más información Que antes Porque el COVID Le sirvió para eso Claro Para que el Estado Se prepare Y tenga mucha más información Pero A mí me parece Que cuando llegue el momento Que creo que va a ser El primero de marzo O el 30 de marzo Simplemente Va a haber una Muy buena parte De la población Que va Que va Que se va a encontrar Con algo similar A esto Que te encontraste Con internet Y con todo eso En el caso De internet Celular Lo que hay es bajas A muchos Le vale Está bajando Y si sos jubilado Y estabas pagando 500 mangos De celular Vas a pasar a 150 Claro Exacto Con la tarifa De Lucy de Galo Que nos decía el otro día Federico Bernal Es que lo que se va a hacer Es ponerle una tarifa igual Pero subsidiada Para O sea No es que va a ser más barato Le va a salir lo mismo Subsidiada Pero hay distintos grados De subsidio Según cuánto ganas vos Exacto Exacto Entonces Ahí van a ver Con esto que nos decía Alberto La última entrevista Que le hicimos De Que ahora saben exactamente Quién es quién Y cuánto gana cada uno Bueno Vos sos jubilado Vos sos maestro Vos sos bueno A vos te subsidiamos Y a mí por ejemplo Que soy un Laburante de clase media No Y me parece bárbaro Pero vivo al lado de un jubilado Bueno El jubilado al lado Sí